La única Ven, acércate más Quiero sentir tu cuerpo rozar Con este ritmo estás sudando Ven, atrévete ya Me estás tentando poco a poco y no aguanto más Te va a gustar Yo tengo el control de tu temperamento, baby Que baje, se encienda más Porque si tú me dices yo le sigo poco a poco Más, más, más Hasta que más ¿Estás listo, baby? ¿Estás listo, baby? ¿Estás listo, baby? ¿Estás listo, baby? ¡Ven, acércate más! Quiero sentir tu cuerpo rozar Con este ritmo estás sudando Ven, atrévete ya Me estás tentando poco a poco y no aguanto más Te va a gustar Ey, me gusta como tus manos acarician mi cuerpo Con esa delicadez Todo lo que tú haces me descontrola Y no sé qué hacer Oh, 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 oh Are you ready, baby? Do you feel me, baby? Ajá Estás noto, bro Yes Come on, baby Let's go Ven, acércate más Quiero sentir tu cuerpo rozar Con este ritmo estás sudando Ven, atrévete ya Me estás tentando poco a poco y no aguanto más Te va a gustar Todo latino con las manos arriba Todo latino con las manos arriba Toda mi gente con las manos arriba Toda mi gente con las manos arriba Todo latino con las manos arriba Todo latino con las manos arriba Toda mi gente con las manos arriba Toda mi gente con las manos arriba Chau! Gracias por ver el video.